11 horas 47 minutos. Aseguran que el núcleo interno de la Tierra se ha frenado. Y para hablar de este tema tenemos a la científica geóloga Yael Aranda. Yael, ¿cómo estás? Buenos días. La Pocha, Agostina y Denys te saludan. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, contanos un poquito del tema para los que no estamos empapados y sobre todo a nuestros oyentes, ¿de qué se trata? Bueno, sí, como dijeron, este fue el título de la noticia, que el núcleo se ha detenido. Bueno, en principio contarte un poco cómo es la estructura de nuestro planeta, de la Tierra. El núcleo, como su nombre lo indica, sería la parte más interna o el núcleo justamente de nuestro planeta, que está formado, en cuanto a su estructura química y física, en capas concéntricas que van desde la superficie de la Tierra hasta su interior. Pensando que tiene un radio aproximado de 6.500 kilómetros, la Tierra. La capa más externa es la corteza, después hay una capa que se llama manto, que es una capa intermedia, después el núcleo. Y el núcleo a la vez está dividido en dos. Un núcleo externo, que es líquido, y un núcleo interno que es sólido. Bueno, entonces, los científicos en su trabajo, en realidad no dicen que se ha detenido, sino que así ha disminuido su velocidad. La Tierra tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje, a la vez un movimiento de traslación por el Sol. Y a su vez, los científicos han descubierto que el núcleo gira. Y esto, en las últimas investigaciones, dicen que ese movimiento giratorio del núcleo es diferencial al movimiento de rotación de la Tierra. O sea, que van a velocidades distintas. Van a velocidades distintas. Sí, eso, pues imagínate que hace, esto se ha estudiado, se han hecho las primeras investigaciones del interior de la Tierra en la década de los 60, 70, no son muy anteriores las investigaciones. Todos son teorías, son nuevas, y son todas hipótesis. Porque la capa más externa, que es la corteza, tiene aproximadamente, o sea, un promedio de 40, 50 kilómetros. Y lo que el ser humano ha podido perforar no llega ni a la parte más profunda de la corteza. Todo lo que se sabe es a través de técnicas indirectas, digamos, o sea, las ondas sísmicas, reproducción en laboratorio de ciertos minerales. Y, Yael, ¿qué consecuencias o qué podría suceder? ¿Va a haber alguna alteración por este cambio, esta diferencia de velocidades? Eh, sí, mirá, también están las teorías de que el núcleo cambia su polaridad cada, o sea, se está pensando en un cambio de polaridad cíclica. O sea, lo que parte, lo que dicen estos investigadores en su artículo, es que este ciclo podría ser cada 70 años. Bien. Hubo uno en la década del 70, o sea que el núcleo se estaría desacelerando para cambiar su polaridad. Y cambiar la polaridad sería cambiar de sentido, de giración. Exacto, si gira para un lado, giraría para otro. Pero primero, para que empiece a girar para otro lado, debería desacelerarse para poder cambiar su sentido de rotación. O sea, ¿y de qué está compuesto el núcleo? El núcleo, en su gran mayoría, es hierro, con proporciones menores de níquel, y algunos elementos menos densos que el hierro y el níquel, pero muy densos. O sea, en el núcleo están concentrados los minerales y los elementos que conocemos, que componen la Tierra, más densos. ¿Esta actividad podría influir en actividad sísmica? ¿Se podrían aumentar más sismos? La verdad es que no lo dice el estudio y no sería algo que esté comprobado. El tema de los sismos tampoco son predecibles, es algo que está en investigación, en constante investigación. Pero, digamos, se usa al revés. No es que a través de lo que se usa del núcleo se puede predecir los sismos, sino que usando de manera indirecta las ondas sísmicas se puede estudiar el interior de la Tierra. ¿Y cómo comprueban los científicos este fenómeno, Shael? ¿De que se está desacelerando? No, 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 de todo el tema que estamos hablando ahora. Bien, estos científicos lo que han usado es la medición de las ondas sísmicas. Han estudiado sismos que se han producido durante los últimos 50 años y han estudiado en dos puntos extremos del planeta, como son los polos, cerca de un polo y cerca del otro, y han visto cómo han variado la propagación de las ondas sísmicas en el interior de la Tierra durante recurrencia de 50 años de sismo. Entonces, las ondas sísmicas, las que generan los movimientos, las fallas, lo que nos proveemos en la corteza, son ondas superficiales, hay ondas internas. Y esas ondas internas tienen comportamientos distintos según el tipo de onda y el material que atraviesa. Bien. Entonces, ahí pueden medir las velocidades de onda. Y en función de eso, en su estudio, han determinado a qué velocidad estaría girando el núcleo. Shael llega a la pregunta de un oyente y dice, ¿otra consecuencia puede ser la duración del día? Puede ser la duración del día, en el sentido de que la duración de los días, si bien, primero, el día, si bien tiene 24 horas, se ha estudiado también que no es una constante, que el día puede variar entre milésimas de segundos, o incluso segundos, a lo largo, digamos, de año. Entonces, si pensamos que la rotación del núcleo asociada a la rotación de la Tierra puede afectar el campo magnético, también se podría pensar, usando la física en este caso, que si cambia la rotación del núcleo, podría afectar a la rotación de la Tierra, con eso la duración de los días, pero no pensemos que, la verdad es que desconozco, pero no pienso en un cambio tan abrupto como que un día pase a tener 12 horas. O más largos, 12 días, 26 horas para poder dormir más, por favor. Eso sería genial. Bien. Me está llegando pregunta de otro oyente, dice, ¿puede cambiar el magnetismo de la Tierra? Sí. A ver, actualmente la teoría que se maneja es la hipótesis de la geodínamo, o la hipótesis del dínamo, donde, esto que te decía, si se combina la rotación de la Tierra con la rotación del núcleo, eso genera como una especie de dínamo, que genera campo magnético, y eso es lo que mantendría el campo magnético terrestre. Si se varía alguna de las variables, en este caso estaría variando la rotación del núcleo, podría variar el campo magnético. Podría tener claramente consecuencias en las telecomunicaciones, consecuencias en la vida, al ser humano, pero bueno, eso todavía no está cuantificado. Por lo pronto tendríamos que esperar a que pase un poco el tiempo y ver cuáles son los primeros hechos, los cambios que se realicen. Por lo pronto no se detectó ningún cambio. La verdad es que no lo dicen en su investigación, pero podrían, no sé, no sé si hay cambios como tan inmediatos y tan directos. Claro. ¿Sabes? Podría afectarse las, no sé, las tormentas, el problema de las telecomunicaciones, como te digo. Sí. Yael, te iba a decir, Analia, sigue llegando pregunta de los oyentes, y una de las últimas, porque si no el tiempo ya es corto en la radio, dice, se han registrado en el último tiempo muchos fenómenos de animales girando en círculos. ¿Tienen que ver con este cambio animales girando en círculo a lo largo del mundo? ¿Tienen que ver? ¿Tienen que ver? Podría ser, podría ser. Pensemos que el campo magnético es con fuentes de energía que son naturales a la Tierra, por lo tanto nosotros, tanto los humanos como los animales, que somos parte de la vida de la Tierra, dependemos de esas energías. Eso ya es estudiándonos un poco de lo que es la geología propiamente dicha. Claro. Pero estoy totalmente obtego bastante en que sí, las cosas que afecten tanto a la energía electromagnética, eléctrico-magnética de la Tierra, sí tendrían consecuencias sobre la vida. No voy a pensar en Hollywood, en consecuencias catastróficas como nos muestran, pero sí habría que estudiar, que va a quedar contigo para otros campos de estudio, no sé si la geología, pero ver qué consecuencias podrían traer, sí. Bien. Yael, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer. Bueno, así pasaba Yael Aranda que nos estaba enseñando científica geóloga. Yael Aranda, yael Aranda.